Caravana Mesoamericana para el buen vivir de los pueblos en resistencia. Nosotros dependemos del mar, de nuestro sagrado mar, el viento y pues de ahí vivimos, somos pescadores icós y pues tenemos que abogar y defender por lo nuestro, por la vida. Los estudios nos dicen que el Istmo ocupa un lugar privilegiado en el Istmo, en esta región del Istmo, por el recurso natural del viento. El viento es por arriba del óptimo, eso es un atractivo para las empresas eólicas. San Mateo ha aportado a la resistencia del Istmo de la zona lagunar como el primer ingrediente digno de decir no. Bueno, como proyectos transnacionales, pues ellos ven un esquema muy cuadrado, ¿no? La de producción, distribución, consumo y ganancia. Entonces ellos ven, ahí hay vientos, ¿no? y es un recurso. Entonces creo que desde ahí se parten las dos intencionalidades. O sea, es un recurso que hay que explotarlo, así como se ha hecho con el agua, con el petróleo, entre otros. Entonces no ven, ¿no? no ven qué significa, qué representa, aunque sí se saben las consecuencias, pero pues ellos le apuestan más como a su ganancia. En el caso de la Comunidad Icoos de San Mateo del Mar, este megaproyecto se presentó hace unos años, concretamente en el 2007, cuando llega una empresa española de nombre Preneal México, siglas que significa promotoras de energías alternas. Esta es la barra Santa Teresa, ese poquito naranja, y ellos querían instalarse justamente de aquí, por aquí está Álvaro Obregón, de aquí hasta allá, arriba de 100 aerogeneradores. Luego, aquí tenemos, este es San Mateo del Mar, y acá hay una franja, justamente aquí en esta parte, que se llama Paso Tileño. En esa franja ellos querían poner también aerogeneradores. El Parque Eólico Ismeño San Dionisio traerá desarrollo para la región y se convertirá en motivo de orgullo para Oaxaca y para México. Es responsabilidad de todos garantizar el derecho a vivir en un mundo limpio y a disfrutar una vida saludable. Y aunque la mayoría de las carreras solo tienen un ganador, lo mejor de la carrera por la energía verde es que en ella ganamos todos. Y efectivamente, o sea, llegaron con buena intención, ¿no? De decir, no, pues les vamos a rentar sus tierras y les vamos a pagar tanto por instalarles algunos aerogeneradores que pues nos van a durar unos 60 años, terminamos, recogemos y nos vamos, ¿no? Así bien sencillo. Mucha gente cayó en esas trampas, ¿no? Cuando les daban así las condiciones de las cláusulas, pues algunas personas empezaron a firmar. Tal vez porque tienen otras posibilidades, otras alternativas, pero los pescadores, la gente que depende 100% del mar, del viento, de la luna, de la tierra, pues no. El proyecto eólico no necesitó instalarse físicamente para romper con el tejido social. Y lo mismo que hizo en San Mateo, lo hizo en todas las comunidades. Ha habido intenciones de soborno, de entregar dinero a actores de la comunidad para mal informar o para promover este tipo de proyectos. Es lamentable compartir esto, pero sí es una realidad que estas influencias han incidido negativamente en la vida comunitaria de San Mateo del Mar. En el Centro de Derechos Humanos estamos preocupados, ¿qué sigue más allá? O sea, ¿cómo podemos coincidiar en una comunidad cuando ya hubo un daño tan grande? Donde el hermano se pone en contra del hermano, donde hacemos de nuestros enemigos grandes amigos y hacemos de nuestros amigos nuestros más acérrimos enemigos. Una contradicción que se da en la comunidad y que a nosotros nos preocupa. Ahí en La Barra, pues es un lugar para descansar, para retroalimentarnos, por así decir, ¿no? Es en donde nosotros pescamos, no hacemos pescas a gran escala, ¿no? Sino que puede ser pesca ribereña, ¿no? Nada más así en, este, a orillas del mar. Entonces nosotros no somos de los que se meten así con barcos y eso. Entonces, si se instalan los proyectos eólicos, pues no nos permitirían a nosotros, pues seguir, ¿no? Alimentándonos de las lagunas, porque, pues el sonido que ellos producen al traer acá, pues va a hacer que todos los pescados, pues vayan, huyan. Así como ahorita está sucediendo del otro lado, como Cuchitán, Playa Vicente y otros. Si se instalan la Barra Santa Teresa, van a seguir huyendo. Es un lugar no muy estrecho en algunos lugares. Tiene 30, 40, 50 y va haciéndose más grande y de repente se reduce. Poner una línea de aerogeneradores ahí implicaba escarbar toda la tierra, sacarla a flote. Pero no es la tierra como la conocemos nosotros. Ahí es arena, es un volátil, se la va a llevar el aire. Entonces, con la intención de poner aerogeneradores, era desaparecer la Barra Santa Teresa. La Barra es el banco para nosotros, el banco de vida. De ahí nos congregamos los hermanos Icos, Zapotecas y otros compañeros adheridos a esta resistencia. Son espacios muy importantes para nosotros, porque es un lugar antiquísimo. Y nosotros lo respetamos, porque también es un lugar de comunicación con nuestros seres naturales y sobrenaturales. Por eso lo defendemos y lo queremos seguir defendiendo y conservando. El hecho de que Mareña Renovable decidiera, que ese era el nombre de lo que ahora es Eólica del Sur y de lo que antes fue Prenal, decidiera poner sus ojos en Navarra Santa Teresa y que el gobierno firmara el acuerdo, que las autoridades locales también dieran el aval, fue una gran afrenta para los pueblos de la zona lagunar. Desde ahí empieza la convocatoria, la asamblea de los pueblos en defensa de la tierra y el territorio, de los compas de Sisoni, esta tal hacha de convocar a la gente para hacer la resistencia. Yo estoy muy dolida por mi pueblo, porque la comida se está agitando. Nos ha dejado de muerte en vida, madre. Escúchanos, paisanos. La comida, lo que queremos. Porque la comida, lo tenemos del mar. Eso lo vamos a perder y nunca ya no vamos a regresar nada. Eso estamos protestando. Nosotros no estamos. El gobierno que nos escuche, por favor. Que lleva ese mensaje hasta que llegue y que toque su corazón. No queremos que los 250 millones de dólares hagan un rollito. Metanselo por donde les quepa y váyanse de regreso a Europa, fuera. El gobierno danés y las empresas del Istmo de Teguantepec. En cada pueblo donde había acceso para la barra, la resistencia, los grupos organizados pusieron barricadas. Esa fue una primera acción. Aquí no entra. Si quieres, pruébale por otro lado, pero por aquí no entra. La iglesia de Teguantepec. Así como actuaron en San Dionisio en el mar, acarriendo a pandilleros, a matones, a los pistoleros, el día de hoy, desde temprana hora, esos matones y pistoleros han golpeado a nuestros hermanos de San Mateo del Mar. Por ello, responsabilizamos al gobierno del Estado, al gobierno federal y a los representantes de las empresas eólicas. En todos hizo crisis, hubo violencia, aquí en San Mateo también, pero donde la crisis tomó así como su punto más álgido es en Álvaro Obregón, porque ahí la gente se atrincheró, se enfrentó a la policía y obligó al gobierno federal a sentarse en la mesa de negociación, no en Oaxaca, no en México, en Álvaro Obregón. Y ahí se tomó la determinación de que la empresa salió. Creo que esa es la acción concreta, el amparo y la movilización de las comunidades indígenas, las que se conjugaron mediante la presión, mediante el cerco a estas empresas y eso fue lo que finalmente el gobierno lo obligaron en Álvaro Obregón a sentarse a negociar y decidieron que Mareña Renovable se iba. Irse es un decir, la concesión está firmado por muchos años y creemos que es una etapa de la historia del Istmo que no acaba. El gobierno le va a pensar cómo hacer, que las empresas van a insistir, pero la lectura nos da que los pueblos cuando se organizan en función a un bien común, pueden lograr muchas cosas. Yo creo que estos proyectos van a, de alguna manera, seguir dándose y pues estaremos atentos, como comunidad, porque pues hay que defender lo nuestro, como pueblos y comunidades indígenas del Istmo. La única manera de vencer al enemigo común es venciendo nuestras barreras. Sí podemos ser distintos, sí podemos pensar en otros mundos es posible, pero también hay que vencer aquellas fronteras que son barreras y que ojalá nuestras fronteras sean puntos de encuentro. Mareña Renovable Haste estas dos preguntas muy sencillas, pero reflexiónalas. Por ejemplo, ¿qué mundo vas a dejarle a tus hijos y qué hijos vas a dejarle a nuestro mundo? Ánimo y échale ganas. Estamos unidos para trabajar donde se pueda y hasta donde podamos. Mareña Renovable Mareña Renovable Mareña Renovable Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.